Hola, el 18 de octubre la Fundación Julio Boca y la ALSEC Río Cuarto se juntan por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Compañía de Teatro Musical y Danza de la Fundación dará una función a beneficio de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Te esperamos en el Teatro Municipal. Las entradas se encuentran disponibles en la Boletería del Teatro y en la sede de la ALSEC. Muchas gracias y espero verlos ahí.